...cuatro diarios. ¿Lees todo vos? No, no, veo principalmente lo que se habla del rival, de otra cosa no. De nosotros no. ¿Tenés jugadores lesionados? ¿Se puede saber si se habla de Falcao y Ahumada? ¿Cómo son las condiciones? ¿Están para jugar el domingo? Sí, normalmente sí. ¿Qué te preocupa de Boca? Boca es un equipo que hace mucho tiempo que juega junto, que tiene jugadores de jerarquía, que han logrado muchas cosas. Es un muy buen equipo. ¿Crees que estás en duda, River, está en duda en lo futbolístico con su gente? No, 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 en duda. Principalmente nosotros sabemos que podemos rendir muchísimo más de lo que hemos rendido y bueno, estamos nosotros tratando de encontrar la línea, más que la línea de juego, tratar de encontrar la forma donde podamos tener más volumen de juego. Es una semana, y termino aquí, es una semana muy particular, digo, el Superclásico según como les vaya, el ánimo, y después la Copa Libertadores. ¿Puede ser que terminen arriba en lo anímico o abajo? No, tampoco. El fútbol no te da, para mí, chances de caerte anímicamente. Y nosotros como cuerpo técnico, al que vemos que no está bien anímicamente, nuestra obligación es sacarlo y cuando se recupere, si después juega bien, ponerlo. Pero el fútbol lo que tiene de bueno es que domingo a domingo te da constantemente chance de mejorar y constantemente, perdón, chance de revancha. No hay tiempo de caerse. Néstor, decías recién que van a poder jugar tanto Barrado como Falcao el próximo domingo. ¿Pudiste hablar con el médico? ¿Te dijeron exactamente qué es lo que tienen? Sí, Dieguito tiene una molestia pequeña en la parte posterior del muslo, ya desde los 8 minutos del otro día. Y Falca tiene una asiatalgia, una molestia en la planta del pie. Néstor, te dijeron que es esperar, que no... No, no, que están bien. Que están bien, es cuestión de pruebas que harás de aquí hasta el fin de semana. Que están bien. Pero que no haya jugado hoy Falcao, es por este motivo. Sí, porque tratamos de cuidarlo para que esté bien. En más de una oportunidad dijiste siempre que tal vez juega muy apurado River, que la idea es poder conseguir... Por momento, no siempre, pero principalmente en nuestra cancha, por lo general, y más los primeros tiempos, más que rápido, apurado. Después los segundos tiempos se han mejorado en varios partidos, pero los primeros tiempos principalmente muy apurados. Es muy loco pensar o decir que el cuerpo técnico está pensando también en lo que sucede el jueves, más allá del superclásico, que es un partido clave, un partido definitorio, teniendo en cuenta que por ahí para el hincha es todo el domingo. Pero usted tiene que pensar en los dos. Una cosa lógica, uno tiene que ir planificando las cosas, viendo a futuro, no se puede improvisar. Y bueno, pero ahora tenemos un partido en el cual estamos volcados y pensando constantemente en este partido. Una vez que termine, 5 y pico de la tarde, una vez que termina ya nos vamos a volcar al otro partido. Ganamos, empatamos, perdemos. Hay que pensar después en el partido por la Copa. Pipo, con relación a Falcao, ¿va a jugar en lugar de Buonanote por el equipo que pusiste hoy? ¿Van a jugar él y Fabiani? Va a jugar, no tenemos apuro. Ustedes están demasiado urgidos en dar el equipo. Tranquilo, no hay apuro. Gracias.